Muy buenos días a todos, yo soy la doctora Viviana Medina Fogríguez, parte de la iniciativa City of Puerto Rico. La iniciativa surge de como una reacción en base de toda la destrucción que yo estaba viendo. Yo me encontraba fuera de Puerto Rico cuando dieron los dos huracanes. Yo estaba terminando mi postdoctorado en Costa Rica, pero en ese instante cuando vio María, yo estaba en unos seminarios de cacaos en Nicaragua. Y entonces, pues, como que mi pozo estaba acá, mi familia estaba acá, yo tratando de prestar atención a los seminarios, pero es como... Tu corazón ya estaba en Puerto Rico. Con el teléfono, viéndote con una policía, como que tratando de prestar atención. Y pues, yo dije, no, tengo que hacer algo. So, City Relief nace ¿cuándo? ¿El año pasado? El año pasado, en septiembre. En septiembre del año pasado. Sí. Y entonces, ¿quiénes componen a City Relief? Pues mira, somos yo, que soy la que inicié, pues, este de la media loca. Y mis dos compañeras, colegas agrónomas, la doctora Sara Gold, de la Universidad de Pensilmania, o sea, Delaware Valley University, y la doctora Leonela Carriado, que ella es investigadora en una compañía de semillas. Ok. ¿Y qué puede un agricultor obtener de ustedes? Pues mira, el agricultor puede obtener semillas de hortalizas. La iniciativa se enfocó en traer semillas de cultivos que, pues, fueran nutricionalmente densos, y que se dieran rápidamente para poder generar un ingreso bastante rápido para los agricultores que estuviesen listos, ¿no?, para sembrarlos, que entendemos que no todos han tenido la oportunidad de limpiar sus terrenos, de prepararlos, pero como quieran, pueden ir a buscar las semillas y guardarlas. Bueno, al ser semillas donadas, muchas de las semillas están a punto de expirarse o se acaban de expirar. ¿Qué significa eso? Básicamente, esta fecha de caducación lo que hace es que asegura que el porcento de germinación que dice en este paquete, el 90%, es lo que tú deberías esperar de ese paquete. Si tú no tienes este porcentaje, pues, tú tienes una protección con esta compañía de que ellos no te brindaron esa calidad por la cual tú estabas pagando. Luego de esa fecha, ciertos porcentajes de germinación bajan. Hay algunos cultivos que se afectan más que otros. Cosas como el maíz o el girasol, la semilla es un poco más frágil y se daña más rápido. Así que hay que usarla más rápido. Pero hay otras cosas como los fijoles o la semilla de albaca que dura muchísimo más que lo que dice esa fecha de caducidad. Lo que yo les recomiendo a las personas es que empiecen a germinar. Las semillas están germinando excelente. Nadie ha llevado problemas. Una persona que no sea agricultor, que sea amante o aficionado, o aquellos como yo que quiere empezar y no sé por dónde. Sí, mira, la verdad que pasan por las oficinas de expresión agrícola. Ellos están más que deseosos de compartir. Ellos están viendo las clases de huertos caseros. Así que ellos les explicarán cuando vayan para allá cómo se pueden tomar el beneficio de esos recursos que ellos ofrecen. Desde huertos caseros, huertos comunitarios. Así que cualquier persona que quiera comentar, esa es una de las ideas de la iniciativa. Queremos incentivar los huertos caseros, incentivar a la gente que se ensucie las manos, como nosotros decimos con la tierra. Porque a través de eso es que vamos a tener más resiliencia y una cadena alimenticia más segura. Cuando nosotros podamos tener acceso a las comidas frescas en nuestros patios, con reconocer cultivos diferentes. Entonces, algún maestro o que quiera de alguna forma que sus estudiantes se envuelvan o que quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer a través de la página de nosotros, de Cirilis Puerto Rico, pero también pueden ir a las oficinas de extensión agrícola y pedir las semillas. Han habido escuelas que han ido a pedir semillas para entonces empezar sus huertos escolares. Así como también han presentado unas mini propuestas para ellos germinar y darle a los estudiantes plántulas de tomatos, plántulas de perejera. Para que eso entonces se lo lleven a sus casas y como proyectos, como tareas, llevárselas a sus casas y cosechar de ellas. Excelente. Entonces, ¿redes sociales? Las redes sociales en Cirilis Puerto Rico. ¿En Facebook? Sí, en Facebook. Y él también en los servicios de extensión agrícola tiene su página de Facebook general y algunas como el Servicio de Extensión Agrícola Salinas, o el Servicio de Extensión Agrícola Caguas, pues tienen su parte de Facebook también, entre sus divididas. Es importante que la gente sepa que tenemos todo tipo de semillas, que quiere decir que tenemos semillas orgánicas, también tenemos semillas convencionales, de polinización abierta y que ninguna de las semillas que nosotros hemos traído es transgénica. O sea, que todas son non-GMO, entendemos y respetamos las diferentes preocupaciones que tienen los seres humanos con ese tipo de tecnología y nosotros no trajemos ningún tipo de semillas transgénicas para acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!